El Ministerio TIC, en alianza con el Ministerio del Trabajo, desarrolló con éxito la segunda versión de la Feria Internacional de Teletrabajo 2014 con una asistencia cerca de 3.000 personas y con más de 11 países invitados. Empresarios, emprendedores e independientes tuvieron la oportunidad de ser parte de la agenda de este gran evento que incluía el lanzamiento de la primera micro rueda de empleo virtual con la cual se alcanzaron 360 vacantes en modalidad de teletrabajo. Además de los bloques académicos y experiencias exitosas de organizaciones como Google, WWF, Núbelo de Argentina, Fundación 11 de España, se firmó el Pacto por el Teletrabajo, llegando a 160 organizaciones público y privadas que contribuirán a la implementación del teletrabajo en el país.